Pero para que haya perdón, que no me corresponde a mí en este caso, pues tiene que haber arrepentimiento. Cometí este error y me arrepiento. Cuando hablan ni perdón ni olvido, digo, olvido no, perdón sí, somos seres humanos, todos cometemos errores. Acuérdense, ese hecho, esa imagen de Jesús, estoy hablando del hombre y de su obra, para que no vayan a acusarme de estar violando al Estado laico, que está ahí, que llegan, a decir, sobre Magdalena, que esté libre del pecado que tiene, que arroje la primera piedra. Sí, pero en todos estos casos tiene que asumirse la responsabilidad que se tiene.